Vino, que vive en Polanco. Vieron a ir a un departamento en Cerdón. Ahorita cuando entró el departamento, después de un mes, vinieron la comunidad y cerraron las ventanas. Dos o tres ventanas cerraron, pero con silicón de no puede abrir hasta 120. La pregunta de él, ¿qué hacemos con la viuda de Hasid? La viuda de Hasid dice, si cerramos una puerta o una ventana absolutamente cerrado, y como de este caso hasta 120, hay problema. ¿Qué problema hay? Es peligro, la persona que vive ahí. La pregunta de él, ¿quién tiene peligro? La persona que cerró o la persona que vive. Pero no va a arreglar, ¿no? Entonces, Agumarad dice, leza peruca, leca peruca, es la canta. Es cosa de peligro. ¿Cuándo nosotros hacemos respuestas? Así, así, así. Entonces, ya dijo, si puede, Agumarad, hacer otro chiquitito, muy bueno. Y si no, si no, si no es en otro lado. Cuando hay una halacha siempre con segulos, si no es exacto, exacto, no hay problema. Aquí no es exacto. La persona que cerró, no vive. La persona que vive, no cerró. Pero puede hacer, pero la cosa mejor, no hay respuestas, no hay nada sobre cosas de peligro. Entonces, mejor de todos, arreglar el asunto. Otro chiquitito, un calcetero chiquitito de un milimetro, un cóter de un milimetro, también sirve en este caso especial. Otra pregunta que preguntaron, si puede caminar con zapatos que tiene abajo letras. Letra es el nombre, para no olvidar el nombre, cuando me llegaron a la mamá, justo ahí el nombre. ¿Dónde camina el nombre? La pregunta es, si puede o no puede, sobre nieve, en sabón. No hay problema, no hay problema. ¿Lo ha caído? ¿No hay problema? Si no se pierde, si no te ponce a ti mismo, si puede o no puede. Porque la persona que siga caminar, es un beso que no se acabe, no se acabe, eso no se acabe, es una montada que no se acabe. Porque la letra se está el lado del caminar ahí, porque si no se acabe. Porque va el pasá, no va que van a la ronda. No puede acabe, que caminar, que no acabe, no acabe, mutar de aquel nieve en la mano. ¿Puedo es mukte? La alhaja no es mukte. Es complicación para explicar por qué nieve no es mukte. Cada uno pensar en la casa.